Mientras los niños duermen, con Noemi García y Fran Ciaro. Vamos a romper este silencio. Es hora de hablar, los niños duermen ya. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Noemi. Y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy, jueves 24 de noviembre del 2016. Pues sí, aquí estamos otra noche más con vosotros en Mientras los niños duermen. Hoy traemos un programa muy interesante, pero antes de comenzar con los diversos temas que traemos, quiero preguntarle a Noemi qué tal se siente en la séptima semana de embarazo. Creo que quien me sigue en las redes sociales o quien está viendo los vlogs ya se puede hacer una idea de cómo me siento. Pero bueno, pues cada vez yo estaba muy feliz y muy inocente yo en mi semana anterior, hasta la semana 6. He estado súper bien, con una energía brutal, pero fue entrar en la semana 6. Para ser exacto, el día que fuimos a la ecografía, que estaba 6 más 2, ¿no? Pues un día antes o así es cuando empezó ya a darme las náuseas y estar ahí como peor. El día de la ecografía ya estuve bastante mal y desde entonces hasta hoy pues sigo con muchas náuseas y bueno. El tema es que las náuseas te hacen como estar con mal cuerpo, ¿no? Porque es todo el rato, estás ahí con esa sensación rara y también me obliga a estar todo el día comiendo, aunque sea poquitas cosas y como que me está todo el rato haciendo la digestión. Para que los hombres y chicos que estemos escuchando hoy sepamos un poco, entendamos un poco qué tipo de náusea es, qué se siente, cómo, o sea, si tuvieras que asimilarlo a algo. Pues no lo sé, porque sinceramente yo en la vida he pasado, o sea, es más, en mi primer embarazo no tuve náuseas o yo no recuerdo haber tenido. Tuve un embarazo bastante tranquilo en ese aspecto, quitando otros problemas que tuve, pero en tema de náuseas no tuve y a mí me cuesta muchísimo vomitar, me cuesta mucho... Entonces puede parecerse a cuando te hartas de comer... Yo, por ejemplo, a mí me sienta muy mal los fritos, las cosas fritas. Entonces puedes semegarse a eso, a cuando te empiegas un atracón de fritos, de cosas fritas, pero no patatas fritas, sino... Pero cosas aceitosas. Aceitosas, exacto, ¿no? Y te has llenado y estás ahí con el... O cuando te has emborrachado, también, no sé si... Yo me he emborrachado muy pocas veces, o sea, emborracharme, emborracharme, igual dos o una vez en mi vida. Pero lo que viene siendo esa sensación de... Es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, pues cuando tú nunca has vomitado... Sí, bueno, o sea, el día... Antes de vomitar, esa sensación antes de vomitar, porque es que... Pero tan... Sí, sí, lo que sientes es que en cualquier momento vas a vomitar. Y eso es constante. Y eso es constante. Estás todo el rato con la sensación de que en un minuto... O sea, es el previo a vomitar. Es un poco desagradable hablar de esto, pero es verdad. Bueno, pero para que entendamos un poco también nosotros, ¿no? Con lo que pasáis vosotras en... Y bueno, yo tengo que dar las gracias a la vida, vamos. Porque me están escribiendo muchísimas carameluchis que igual llevan... Bueno, hoy me ha escrito una que vomita desde 32 a 35 veces al día, vomitar. O sea, no es náuseas, es vomitar. Porque yo, gracias a Dios, en esta semana solo he vomitado una vez. Y yo creo que fue porque me sentó mal la comida, porque Fran también se puso ese día justo malo. Sí, de las bolas de roque. Sí, de roque. No me hables, por favor. Deja de volar de roque. Qué mal lo sentaron. Ahora lo que es que... Que bueno, pues tengo mucho... Con los olores, cualquier cosa que huela voy al supermercado... O todo me huele más y entonces me provocan más náuseas todavía. Pero bueno, y luego si no como, tengo náuseas. Cuando como, si como lo justo, se me paran. Pero como me pase un poquito más, ya pues... Sí, porque dicen que las embarazadas tienen que comer varias veces al día, ¿no? Sí, pero en pocas cantidades. En vez de tres, unas seis, creo, ¿no? Sí, pero en pocas cantidades. Y yo, claro, cuando como, como porque tengo hambre. Entonces me harto y después tengo náuseas por todo lo que he comido. Así que es un poco la pescadilla que se muere de la cola. Pero justo ahora, antes de empezar el programa, le estaba leyendo a Fran. Porque claro, ahora no hago nada más que buscar en internet y leer... ¿Hasta cuánto duran las náuseas? Porque yo intento pensar que igual en la semana 8, 9, o quién sabe, se me pueden quitar. Que haya alguien que le haya pasado ese caso, ¿no? De tener náuseas hasta poco. Porque digo yo, jolín. Pero qué va, lo que más lees es que... A mí me duraron hasta los seis meses, a mí todo el embarazo. A mí me deprime bastante. Aunque hay mucha gente que dice que la semana 12... O sea, por ley, o sea, por lo que viene siendo porque se tiene náuseas es por la hormona del embarazo. Al estar subiendo la hormona, cada día tienes más náuseas. Pero en la semana 12 hace pico esa hormona y empieza a bajar. Entonces, pues por eso dicen que normalmente hasta la semana 12 se tienen náuseas cada vez más. Hasta la semana 12 y después ya desaparecen progresivamente. O hay gente que dice que se levanta un día y ya no tiene... Entonces yo sueño con que llegue ese día. Pero también es verdad que dicen que si se te van antes las náuseas de la semana 12, puede ser un síntoma de aborto o otras cosas. O no. Pero entonces ya dices tú, pues no sé, igual prefiero que hasta la semana 12 para estar tranquila tener náuseas. A partir de la 12 que desaparezcan. Entonces, pues eso. Ah, y lo que iba a decir es que antes, justo antes estaba leyendo un artículo, pues esto de las náuseas, que habían hecho un estudio en Canadá y no sé qué en una universidad, que las mujeres que tenían náuseas o vómitos durante el embarazo, cuanto más náuseas, más vómitos, más comeficiente e intelectual tenían sus hijos. Que no tiene tampoco igual mucho sentido, ¿no? Porque tanto hay mujeres que igual han... Y que también que su embarazo iba a ser mejor, ¿no? Que si tienes náuseas es que la hormona va muy bien y el embarazo va perfecto y todo bien, porque la placenta está muy bien y cubre todas sus necesidades y bla, bla, bla. El tema es que no es algo 100% seguro porque resulta que hay mucha gente que tiene náuseas. Yo conozco, he tenido amigas que han tenido náuseas y vómitos durante los meses y luego han abortado. O sea que no... O que, como he leído en el artículo, ¿no? Que luego había gente diciendo comentarios, pues que una decía que su hija... Ella había tenido muchas náuseas y vómitos y que su hija le había costado muchísimo coger un biberón o beber cosas con la psicomotricidad en las manos. O sea que no quiere decir que sean muy inteligentes. Sí, yo sí puedo creer que el embarazo vaya mejor si tienes náuseas. O sea, quiere decir que... ¿Por qué? Guiándome de mi primer embarazo, que no tuve ninguna náuseas, nada, nada, nada. Y tuve un embarazo los tres primeros meses, estuve en reposo absoluto, con una amenaza de aborto bastante considerable, porque tenía placenta previa y tenía... O sea, placenta, sí, como que estaba muy poco agarrada mi hija y... Y entonces estuve muchos sangrados y, en fin, estuve tres meses bastante mal y no tuve nada de náuseas. O sea, por esa regla de tres me agarro a eso. A que aunque luego el embarazo de Laia fue relativamente bien, porque aunque luego tenía poco líquido aniótico y cosas así, cositas tal, pero mi hija es una niña muy sana y entonces, pues, con eso me quedo. Y ahora, pues digo, pues igual tengo un embarazo mejor, sin ningún tipo de problema para el bebé, si tengo tantas náuseas. Aunque Gosi dice que es la edad. Que ya cuanto más edad, pues ya estamos más delicadas, claro. Pero bueno, pero es algo de que, bueno, pues hacen estudio ya por cualquier cosa y me ha hecho gracia ese estudio. Hablando de... de náuseas. Me viene a la mente Brexit, Trump... Jo, todo lo que da náuseas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando? Porque, porque... O sea, no solo porque salga Trump, ¿no? Es todo lo que está pasando después y lo que está pasando aquí en Inglaterra y... Un poco también en España, el tema que la gente parece que se está volviendo un poco salvaje. Pues yo creo que... Yo no sé si hablamos sobre este tema exactamente o comenté esto, pero yo creo que la gente salvaja ha estado siempre. Ha estado reprimida. Ahora ya estamos en el siglo XXI, la gente tiene más libertad de expresión. Cada uno puede hablar y no se le juzga tanto y no se le condena tanto, ¿no? Cuando dice cualquier cosa. Pues... Pues eso, yo creo que todo ha estado siempre. ¿No? Ahora, pues, salen más cosas, pues, porque la gente se está soltando más la melena. Sí, pero no solo de... Me refiero también a la violencia que hay. Sí, 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 por eso te digo. Pues antes estaban reprimidos y ahora el mismo gobierno hace que eso sea legal. Sí, porque los líderes, parece que los líderes que están saliendo ahora tienen un poco de ese arrebate, ¿no? Exacto, exacto. Ese arrebate violento y no sé. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero... La primera pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿por qué salen este tipo de gente, no? ¿Por qué se vota este tipo de gente? Por supuesto. Es que, pues eso te estoy diciendo que son... Que es que hay más de las que pensamos. Hay más gente reprimida, hay más gente mala de la que pensamos. Lo que pasa es que antes estaban... Es como el tema de la purga, ¿no? Porque veremos otra vez hablar de lo mismo. Pues igual, es que al final todo el mundo tiene esa doble moral, ¿no? Yo no me considero así, pero sí que hay muchísima gente que tiene esa doble moral, esa doble cara y... Pero da un poco de miedo mirar al futuro, ¿no? Porque sí. La verdad es que sí. Y ha sido en poco tiempo, ha dado todo un cambio bastante cruzco. Porque antes, o sea, hace un par de años o tres no se veía esto que está pasando ahora. Pero ahora de repente, pues me parece que ha salido el Brexit y empezó a verse contenido violento aquí. Sí, porque si están diciendo... Porque lo del Brexit ya no... Yo el Brexit no lo veo tanto como, por ejemplo, lo de Trump o la política española, ¿no? Porque el Brexit es algo que la gente quiere la independencia y ya está, de la Unión Europea. Y se acabó. Es algo que es respetado, ¿no? Igual que el que quiere la independencia de su comunidad o de... ¿Sabes? Eso yo lo respeto. Ahora, que un político que ha robado, que tiene un montón de delitos, que esto, que lo otro, y lo votan... No es que lo votan, es que puede, es legal que se presente a las elecciones y gane, ¿me entiendes? Es que yo no daría paso a que eso sucediese. O sea, tú has robado, tú tienes delitos, tú no puedes presentarte a un partido, no puedes. O puedes representar a todo el pueblo. Exacto. Por ejemplo, en España. ¿Cómo puede un partido representar o ser la cara de España cuando está ya muy comprobado que han robado, que han hecho un montón de cosas, que han... Que, en fin, que han tergiversado de todo. Y sale. O sea, eso no debería de ser así. O sea, es que eso no puede ser. Y lo permitimos porque, bueno, ellos mismos son los que hacen las leyes y ellos mismos son los que manejan el cotarro. Y, en fin, que al pueblo solo nos queda indignarnos y poco más. Pero luego hablamos otra vez de lo mismo. Pero les votan. Porque si ha salido es porque la gente le vota. Claro, claro. Entonces... Pero a mí, desde luego, no me representa una persona ladrona. Eso lo tengo claro. Parece que volvemos al momento este antiguo de los clanes de gángster. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno. Es muy triste cómo está yendo todo y hacia dónde vamos. Porque, claro, yo ahora pienso en el área, pienso en el bebé y digo cómo será el mundo dentro de 30 años. Exacto, qué pena. Bueno, nosotros ya habremos vivido bastante, pero ellos estarán en pleno proceso de evolución y cómo les va a tocar, ¿no? Pues sí. Si esto sigue así o se parará en algún momento o no sé. No sé. La verdad que sí. Pero bueno. Da que pensar, ¿eh? Tendrán que aprender y les tocará vivir esa experiencia y ya está. Igual que a nuestros padres les tocó sus experiencias y ya está. Porque yo, cuando era jovencita, pues igual de la edad de la ya, siempre mi abuela me decía Hija, tú no sabes lo que es pasar hambre. Hija, tú no sabes lo que es, pues eso, que no puedas salir de tu casa o que no esto, no puedas. Yo, por ejemplo, que soy vasca, ¿no? Mi madre siempre me ha dicho, pues eso, que tú, que ella no podía, por ejemplo, hablar en osquera por el tema de Franco y todo eso. Entonces, no podía, igual ella rezaba en osquera y le hacían rezar en español, pero podía. En fin, varias cosas, o sea, cada uno hemos vivido una etapa mala para nosotros. Y mi abuela la pobre siempre, sobre todo, porque más que mi madre, que ya pilló en la cola, ¿no? Mi abuela siempre me dice eso. Y entonces, dentro de lo mal que estaban entonces, ahora no nos podemos quejar del todo. Quiere decir que a mí me queda un hilo de esperanza de que en un futuro mejore, aunque haya esta crisis y haya este escalón y esto, que al final el pueblo despierte, se hagan las cosas bien y, pues al final, cada vez está saliendo más mierda. Y cuanta más mierda sale, más difícil es que ellos mismos lo tapen. Porque hasta hace cuatro años nadie sabía nada. Ahora se está destapando todo. Y llegar a un momento en que ellos ya más no puedan ocultar y se haga sentencia y la ley dictamine que esas personas no pueden estar en cargos políticos. ¿Que necesitamos tiempo? Pues sí, necesitamos tiempo. Pero yo tengo la esperanza de que de aquí a diez años, cuando nuestros hijos ya se independicen y tengan una vida propia, económica... El Aya, el Aya. Sí, por eso te digo. Bueno, digo nuestros hijos en general, de todos los que están escuchando que tienen hijos, pues eso, de la edad del Aya, más o menos. Entonces yo tengo la esperanza de que todo cambie y que vaya mejor como ha ido hasta ahora. Que ha habido un pequeño escalón, pero si recordamos, echamos la mirada atrás, hace diez años estábamos muy bien. Demasiado bien, que ese es el problema, que estábamos demasiado bien. Entonces, pues bueno, crisis, crisis políticas ha habido en todos los países. Y de todos han salido, de la mayoría. Entonces, pues bueno, ahora tenemos la desgracia que nos ha tocado a nosotros y la pasaremos y punto. Igual que otros países. Exacto, son ciclos, tienen que... Es que son ciclos que además son necesarios, yo creo. Pero ciclos sin fin, porque siempre al final volvemos a lo mismo. Ya, pero bueno, mientras vuelves y no, has pasado veinticinco años. Ya, joder. Pero son ciclos que tienen que estar... No puede haber una estabilidad en nada así, porque es que eso sería imposible, porque no lo ha habido nunca. Entonces, igual que cuando ha habido las pompas inmobiliarias o cada veinticinco años, hay estudios que hay que cada veinticinco años pasa. O sea que nos ha tocado a nosotros ahora, pues vamos a estar los otros veinticinco años tranquilos, recuperándonos poquito a poco. Pero sí, yo tengo la esperanza. Yo espero que poco a poco vayan saliendo, vayan saliendo la chusmaja, ¿no? Y se vayan... Y pues hacer algo. Porque además también, hablando sobre el tema de votaciones y tal, yo creo que la generación más mayor, que es la que puede un poco... Ahora está fastidiando un poco a la juventud, esa generación, llegar al momento en que desaparezca. O sea que vaya desapareciendo poquito a poco la edad, a ver... Entonces, también me queda la esperanza que dentro de veinte años, igual que ahora nuestra generación, el 80% piensa igual, ¿no? Pues que luego nuestra generación sea la que tenga el voto mayor, ¿no? Y entonces también creo que eso puede influir en que mejore, en que mejore todo de aquí a unos años. Bueno, ya que estamos hablando de política y ha salido el nombre de Trump y demás, voy a contaros una curiosidad. Que un carameluchino nos comentó de esta noticia y tal, y que la habláramos aquí. Y la leí, me pareció muy interesante para compartirla con todos vosotros. Y es una profecía de un hombre que se llama Edgar Cayce, del siglo XX. Fue considerado como uno de los profetas más importantes. Le llamaban, creo que, el profeta durmiente, porque todas las profecías que hacía, las hacía en estado de trance. Ah, sí. Cada vez que decía algo estaba en estado de trance, así que la llamaban el profeta durmiente. Y la profecía de este hombre decía que Estados Unidos tendría un último presidente, que sería el número 44, y que ese presidente sería negro. Un último presidente. Sí, el último presidente de Estados Unidos. Sería el número 44 y sería negro. Y ha sido el número 44 Obama. En este caso, el número 44 es Obama, y es de color. ¿Es el último presidente de Estados Unidos? Pues ahora ha salido Donald Trump, que sería el número 45. ¿Pero qué pasa? Debido a Donald Trump y a todo lo que hemos estado hablando antes, el movimiento este que hay ahora violento y racista y demás, está haciendo que varios estados de Estados Unidos se rebelen contra esta ideología. Y más concretamente, en el caso de California, estén pidiendo la independencia. Ahora, es trending topic, el Calexit. Es verdad. Si buscáis Calexit en Twitter, os saldrán un montón de comentarios, y es que ahora es trending topic. La gente de California, bueno, históricamente California es un estado súper liberal, y la gente de California no quiere a Donald Trump de presidente. No se ve con esa ideología y ese tipo de gobierno. Bueno, entonces se está hablando de que va a solicitar un referéndum que debería aprobar Donald Trump para consultar a sus ciudadanos el salirse de Estados Unidos o no, independizarse de los Estados Unidos de América. ¿Qué pasaría si eso ocurre? Que Estados Unidos dejaría de ser Estados Unidos. Claro. Como tal. Pero sería Estados Unidos. Sería Estados Unidos, pero no es... No es Estados Unidos. Como tal, claro. Porque California se saldría. Entonces, por ahí dicen que puede que la profecía de este hombre, de Edgar Cayce, se cumpla. Claro, que tenemos cuatro años por delante para que eso se hiciera. Exacto, porque Donald Trump ha salido, pero Donald Trump no ha cubierto un ciclo. O sea, no se podría considerar como presidente de Estados Unidos hasta que no cubra un ciclo. Claro, claro. No puede pasar un montón de cosas. Entonces, si Donald Trump permitiera a California hacer el referéndum y el referéndum saliera positivo, California se saldría de los Estados Unidos y Obama sería el último presidente de los Estados Unidos de América como se conoce hoy en día. Me parece un tema súper, súper interesante. El tema este de las profecías a veces da un poco de miedo, ¿eh? Como un hombre del siglo XX podía decir esto. O sea, solo el hecho de que se pueda cumplir... Claro, claro. ...ya da miedo. Ya da miedo. O sea, porque él dijo claramente, el número 44 y sería de color. Y el número 44, Obama y es un hombre de color. O sea, es algo muy, muy curioso y que quería compartir con vosotros porque me parece digno de compartir. Bueno, y después de este dato curioso sobre las profecías, vamos a la parte de misterio del programa. Teníamos que haber metido la parte de misterio también en el tema de las profecías. Sí, bueno, también parte de misterio, pero no era el tema que tenía preparado para hoy. Quizás para el próximo programa hablemos de profecías. Vale. Mira, estaría bien. Pues sí, la verdad. La apuntamos. La apuntamos. Queda apuntado. Y si vosotros, Carameluchis, sabéis alguna o habéis escuchado de algo, lo que sea, nos mandáis un email para investigar. Sí, nos mandáis un audio o algo porque estaría bueno. Bueno, el tema de hoy viene un poco gracias a una Carameluchis oyente que nos mandó un audio el jueves pasado acerca de que ella tenía experiencias con viajes astrales. Entonces ella nos contó su experiencia y nos pareció muy interesante como para tratarlo aquí. Así que nada, vamos a hablar un poco hoy de viajes astrales. Tengo la suerte de tener a Noé aquí, que también conoce mucho del tema. Bueno. Bueno, conoce mucho. Sí. No sé si has tenido algo. He leído mucho y no he tenido un viaje astral como tal, pero sí algo parecido, así que sí. Bueno, vamos a explicar primero qué es un viaje astral y ahora cuentas tú qué experiencia has tenido para asimilarlo o no a lo que puede ser un viaje astral. Hay gente que confunde viajes astrales con parálisis del sueño y eso no tiene nada que ver. La parálisis del sueño es cuando tú eres consciente de lo que está pasando, pero no puedes controlar tu cuerpo, ¿no? Se te queda como el cuerpo paralizado, ¿no? Sí. Esa es una parálisis del sueño. Y un viaje astral es salirte de tu cuerpo, separar tu alma. Tu alma o tu aura o llámalo X como... Llámalo... Tu alma de tu cuerpo físico. O sea, tu ente... Tu cuerpo físico de tu cuerpo físico. Esa es la diferencia entre parálisis del sueño y viaje astral. Sí, pero hay como en todo, pues hay bastante... Hay varios niveles en un viaje astral. ¿Y tú qué experiencia has tenido? Bueno, pues yo... Yo me ha pasado un par de veces el haber sueños, haber sentido que volaba y estar en un sitio. Concretamente una vez fue en una presa y soñé que estaba viajando por encima de esa presa, pero bueno, yo me notaba volar, pero es que... O sea, no sé cómo explicarlo, pero que yo sentía que estaba volando de verdad. O sea, estaba pasando por allí, sentía los olores, el viento, los detalles, todo perfectamente. Y pues a la semana o a las dos semanas pasé por ese mismo sitio y me quedé así como... O sea, tú no conocías ese sitio antes. No, nunca jamás en la vida había pasado por allí y como que a las dos semanas o así o el mes, tampoco, porque hace bastante tiempo, entonces no sé exactamente un tiempo, pero un tiempo que yo me acordé. O sea, que era pronto como para yo recordar que yo había pasado por allí, había sentido ese olor y había sentido y había visto todo lo que... Cómo era la presa, cómo era el río, cómo era todo. O sea, que... Y entonces en ese momento pues empecé a informarme un poco de qué me podía haber pasado, si había tenido un déjà vu o qué había sido. Y luego como que lo até a que, bueno, sobre lo que leí, que los viajes astrales tienen varios niveles en el que tú eres consciente, ves tu cuerpo, como le pasó a esta chica que veía su cuerpo. O puede directamente viajar a un sitio sin sentir eso, ¿no? Sin ver tu cuerpo tal y cual, sino como que estar como en un poco más aletargada o algo que no te deje contemplar 100% lo que viene siendo desprenderte de tu cuerpo, ir a... ¿me entiendes? Es como controlar un poco más eso. Sí, porque, bueno, según hemos leído, viajes astrales pueden pasar tanto súbitamente a alguien que nunca le ha pasado, que le pase de repente por un estado de ánimo. Sí. O pueden ser inducidos. O sea, tú mismo puedes inducirte a ti mismo un viaje astral. Sí, además si te metes en internet hay un montón de técnicas para... Sí, sí. Y muy ligadas también a la meditación. Sí. Por eso, bueno, yo... A mí nunca me ha pasado nada de esto. O sea, ya no he tenido una experiencia que puede considerarse algo cercano a lo que es un viaje astral. No he medita o meditaba o... Sí. O sea, ha estado muy ligada también al tema de la meditación, yo no. O sea, a mí por ahí también podéis ir los tiros, ¿no? Sí. Una persona que tiene la mente más preparada para ese tipo de experiencias. Puede ser. O que está más acostumbrada a... No, pero yo creo que por aquella época todavía no meditaba, ¿eh? Porque la meditación lo que te hace, no sé, te crea como un... Dejar la mente en blanco y un poco te conecta contigo mismo. Y una persona que nunca ha meditado, pues no está tan conectado a esa parte, ¿no? De sí mismo. Entonces, a lo mejor por ahí pueden ir un poco los tiros, ¿no? Quien está más susceptible a sufrir o a experimentar más bien un viaje astral o quien no. Bueno, de todas maneras, como en todo, hay gente que está más conectada a su lado psíquico. Y no por eso tiene que haber practicado eso o querer. Simplemente, pues, la naturaleza de la persona hace que sea así. Vamos a explicar lo que es un viaje astral. Bueno, lo he explicado ya lo que es, pero vamos a dibujarte la imagen. Para aquellos que no lo sepáis nunca, nunca hayáis oído hablar de esto. Imagínate que estás tumbado en tu cama. Durmiendo, ¿no? Y de repente notas como que te separas de tu cuerpo físico y te ves a ti mismo. Estás como volando, ¿no? Y te verías tu cuerpo. Tu cuerpo, exacto. Y tú como desde arriba, ¿no? O sea, tu cuerpo estaría ahí inerte, pues no se movería. Y tú, o sea, todo lo que es tu psíquico estaría flotando. Entonces, hay gente que puede que incluso puede decidir a dónde quiere ir y demás. O sea, que es como viajar. Es como un viaje... En tu destino astral. En el plano astral. En el plano astral, exacto. Exactamente. A raíz de ahí surgen preguntas, ¿no? Hay gente que ha preguntado, que ha experimentado esto por primera vez y ha preguntado, tiene dudas, tiene miedos. La primera pregunta sería, si yo me separo de mi cuerpo, ¿podría perderme? O sea, podría ser que no supiera volver luego. Los expertos dicen que es altamente improbable que te perdieras porque es como si olvidaras de repente donde está el baño en tu casa. O sea, tú eso tienes automatizado. Es como, es lo mismo. O sea, además dicen que el cuerpo está unido al alma o a la aura por un cordón que le llaman el cordón de plata. Y ese cordón hace que siempre esté unido el cuerpo al alma. Entonces, ese cordón de plata es lo que ayudaría también a que el alma volviera perfectamente sin problemas al cuerpo. Otra gente pregunta, ¿puedo morir mientras estoy haciendo un viaje astral? La pregunta, los expertos dicen que sí, pero como una persona normal. O sea, tu cuerpo físico puede sufrir un problema, igual que en cualquier momento de tu vida, durmiendo o lo que sea. Si tu cuerpo físico tuviera un problema, tu aura también moriría igual. O imagínate que estáis experimentando un viaje astral, alguien entra en vuestra casa y os ataca, vosotros no os enteraríais porque vuestro psíquico está en otro lado. Lo que queda ahí es el cuerpo inerte. Entonces no te enterarías de que hay alguien en tu casa o que te están haciendo algo o lo que sea. Obviamente morirías. Y otra gente pregunta también porque, bueno, no sé si recordáis, habéis visto la película de Insidious, en la que el protagonista hace un viaje astral para recuperar a su hijo. Y mientras está haciendo ese viaje, bueno, no sé si esto es spoiler, pero bueno. Bueno, la pregunta es, ¿puede que un ente maligno entre en tu cuerpo mientras mi cuerpo está vacío de aura? Sí. Y la respuesta que dan los expertos en la materia dicen que es posible, pero es poco probable. Dicen que la probabilidad es muy baja porque gracias a ese cordón de plata, prácticamente tendrían que romper el alma, ese ente maligno tendría que romper el cordón de plata para poder acceder a tu cuerpo. Dicen que la energía... Debe tener mucha fuerza. Debe tener una energía increíble y es muy, muy, muy difícil. Así que, nada, un poco esto es lo que hemos investigado sobre el tema. Es bastante curioso. Incluso da un poco de miedo, ¿no? Porque claro, que dirían que es poco probable que puedan entrar en tu cuerpo. Pero ya hay una posibilidad. Pero ya hay una posibilidad. O sea, que yo... Yo no salgo por si acaso. Si me dan a elegir, yo no haría un viaje astral porque... O sea, nada más que pensar que podría pasar algo así. Hombre, esas cosas hay que tener mucho cuidado. Yo tampoco lo... Yo tampoco investigaría ni como que practicaría para que eso sucediese. Evidentemente, hay veces que no lo controlas tú, entonces te pasa como a esta chica. O sea, que no es algo que tú puedas controlar si no se te sucede y ya está. En ese caso vale, pero forzar, buscar, es exactamente igual que quien juega con la ouija y esas cosas. Es mejor esas cosas, dejarlas tranquilas, que no entendemos, no controlamos exactamente todo lo que hay o pueda haber. Entonces, pues, tenemos muchísimas cosas que hacer en esta vida como para estar jugando o tocando. Yo prefiero el FIFA. En el otro lado. Sí, sí. Totalmente. Hasta yo lo prefiero. Y la verdad es que la gente que le pasa y no tiene control sobre ello, pues... Que disfruten esa experiencia y... Y bueno, que si tienen esa experiencia que busquen también, ¿no? Y que compartan con gente que son profesionales de esos temas, ¿no? Que quizás puedan ayudarlos a guiarlos o, ¿sabes? Que cuando uno sufre este tipo de cosas, lo primero que hace es callárselo, ¿no? Sí. Porque dicen, ah, van a llamar, como decía esta chica, ¿no? Podéis pensar que estoy loca o no podéis creerme, pero esto me pasa de verdad. Claro. Pues eso, si os pasa algo parecido, pues siempre intentad buscar a alguien que sepa el tema y que os pueda guiar. Porque, claro, hay cosas que no entendemos y que si no buscamos ayuda... Claro. No hay nada que hacer, así que... Pues hasta aquí ha llegado la parte de misterio. Espero que os haya gustado este tema. Y si es así o tenéis experiencia de este tipo, como nuestra compañera, dejadnos comentarios. Bueno, y ahora vamos a pasar con la parte de las series, ¿no? La sección de series recomendadas. El recomendatorio de series. Así que, bueno, en el día de hoy vamos a recomendaros un par de series que estamos viendo ahora. Bueno, una de ellas ya llevábamos años viéndola, lo que pasa es que ha salido nueva temporada y la estamos viendo. Y otra hemos comenzado a verla hace unos días y también nos está encantando, así que también la queremos recomendar y compartir con vosotros. Pues la serie que estamos viendo ahora, ¿no? Es la de Jessica Jones. Sí, Jessica Jones. Es una serie de Marvel y la estamos viendo a raíz de ver Luke Cage. Sí. Porque, claro... Nos dijeron que teníamos que verla antes de Luke Cage. Y ahora la estamos viendo y sí, os corroboró que sí. Sí. Porque sí, para que os sorprenda 100% la serie, tenéis que verla en ese orden. En el orden que hay que ver esta serie, según dicen, es primero Daredevil, la primera temporada de Daredevil, después la primera temporada de Jessica Jones y después la primera temporada de Luke Cage. Así es, ese es el orden. Es como Star Wars, que hay que verla en orden. Sí. Pues esto también. Y la serie va de una chica que es detective privado. Sí. Y que a medida que pasan los capítulos te das cuenta de que tiene una serie de poderes, que hay un villano y que tiene una pinta espectacular la serie. La verdad es que sí que es una serie muy buena. Está muy bien Marvel, se está luciendo con las series esta vez. Sí, porque están sacando todos los superhéroes estos de segunda, se puede decir. Sí, de segunda, pero que están... Están cogiendo su fama y su sitio, ¿no? Sí. Así que estupendo. Tampoco podemos hablar mucho de ella porque no nos hemos visto todavía la primera temporada entera, pero lo que hemos visto nos ha gustado y nos ha enganchado. Así que si estáis buscando una serie, pues os la recomendamos. Sí. Pero también os recomendamos, como hemos dicho, que la veáis por orden. Primero Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage. Sí, hay que verla, sí. Aunque si la ves desordenada como nosotros, tampoco te va a pasar nada. No, pero que sí, que para disfrutarla yo creo que porque el capítulo de ayer pasó algo que... No, porque hay personajes que se cruzan en las series. Exacto. Y terminó el capítulo de ayer y dijimos, vaya... ¿Cómo ha quedado? O sea, qué manera de terminar más rara, ¿no? Y claro, para nosotros era algo que ya sabíamos porque habíamos visto Luke Cage. Entonces por eso nos sorprendió que se quedase así el capítulo. Claro, por eso no nos dijo nada de ese final, ¿no? Pero claro, después pensamos, digo, es que si no has visto Luke Cage, esto sí te llama la atención. Claro, exacto. Por eso te decimos que en ese orden se disfruta más. Sí. Y la siguiente serie... Y la siguiente serie es Walking Dead, o Walking Dead, Walking Dead, como dicen los americanos. Walking Dead. Walking Dead. Y la verdad es que, bueno, pues nosotros, yo, bueno, yo más bien le digo siempre a Frank que para ver una serie así de agresiva, ¿no? Con tanta sangre, tanta agresividad. Yo no me puedo ir a la cama viendo esa serie porque tengo pesadillas. No pesadillas en sí, pero me noto acelerada, sí. Y me crea ansiedad. No es bueno dormirse con esa ansiedad. Entonces vemos un capítulo primero de Walking Dead y después vemos otro de otra serie que a mí no me afecte. En este caso es Jessica Jones. En este caso es Jessica Jones. Pero Walking Dead está muy bien. Esta temporada está... Bueno, es que toda... Ha empezado fuerte, ¿eh? Sí, cada temporada empieza fuerte. O sea, siempre. Es que yo creo que Walking Dead es una de esas series que, madre mía, está desde el minuto. No tiene un capítulo que no te... Tiene, bueno, tuvo un bajón en la temporada 2. Es verdad. La temporada fue un... Sí, fue una transición un poco rara. Vencía la casa de la paradera con zombies. Pero bueno, dicen que cada temporada ha tenido un director diferente. Entonces puede ser que ese director de la temporada 2... No valía la pana. No valía ese pana. Pero sí, sí. Esta temporada... Bueno, estamos viendo la sexta ahora, ¿eh? Sí, nos falta la sexta y la séptima. La séptima es la que estamos echando ahora en el día a día. Y la sexta es la que vamos nosotros. Porque hacía tiempo que la dejamos un poco de lado a Walking Dead. No, porque no la teníamos en Netflix. Eso es. Bueno, sí estaba en Netflix, pero tardaba muchísimo en salir. Claro, es que en Netflix te sale más tarde. Por eso nosotros vamos atrasados. Entonces, claro, ya la dejamos y empezamos a ver otras series. Y ahora la hemos retomado y la verdad que nos están pareciendo muy buenos los capítulos de la sexta temporada. Así que para hoy estas son las dos series que recomendamos. Jessica Jones, The Marvel y Walking Dead. Creo que es de la HBO. Y ahora vamos con la sección micro abierto. Sí. Esa sección en la que vosotros tomáis el mando del programa y nos contáis vuestras cosillas. Nos encanta esta sección, ¿verdad? Sí, sí. Podéis escucharos y poner el voz. Hombre, que es súper guay. Podéis escuchar vuestras cosas. Vuestras historias y demás. Seguimos teniendo historias paranormales, que me encantan. Sí. Así que nada, que sigáis mandándonos vuestros audios al correo mientras los ninos duermen. Arroba gmail.com Y así llenaremos siempre esta sección con vuestras cosas, que es lo mejor que tiene este programa. Que no os dé vergüenza, que no os dé cosilla ni nada, porque es una parte fundamental del programa y bueno, que aquí tenéis vuestro espacio también para hablar de lo que vosotros queráis. Sin más, vamos a pasar a micro abierto. Buenas, Noe, Fran. Soy Alex. Bueno, voy a intentar ir rapidillo para que no se me alargue mucho el audio, pero bueno, os quiero decir nada, tres cosillas. Lo primero, daros la enhorabuena. La ocasión lo merece. Le di la enhorabuena a Adri, a Gossi y a Daniela a través de un podcast y vosotros no podíais ser menos, ¿vale? Así que enhorabuena, de verdad. Además, a mí me hace de verdad muchísima ilusión que dos familias a las que le tengo muchísimo cariño estén embarazadas al mismo tiempo, ¿no? Me hace muchísima ilusión y bueno, pues eso. Además, os doy las gracias porque es una etapa muy bonita vuestra, pero también es una etapa muy íntima. Y por mucho que tengáis un canal de YouTube, no teníais la obligación de compartirlo y lo estáis haciendo. Así que, de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena. Enhorabuena, evidentemente, a vosotros, a Elaya y a toda la familia en general, ¿no? Y a Elaya decirle que, bueno, que tenga paciencia, que yo soy el hermano pequeño de cuatro hermanos y tengo que reconocer que a veces los hermanos pequeños nos llevamos un poquito el protagonismo y a veces somos un poco repelentes las cosas como son. Pero al final, para nosotros, los hermanos pequeños, los hermanos mayores son lo más. Y yo sé que Elaya va a ser un ejemplo buenísimo para ese hermanito o hermanita. Así que nada. Y que, oyes, a ver, ser hermano mayor también mola, ¿no? Yo no tengo hermanos pequeños, pero tengo a mi sobrina, a Judith, que la conocisteis en Vigo. Y que, bueno, para mí lo es todo. Nada más, mira, ya que sé que va a escuchar esto, pues aprovecho, Judith, que te quiero un montón. Que es súper bonito tener en la familia a alguien que comparta conmigo este amor hacia los carameluchis. Así que muchísimas gracias, que te quiero, lo sabes, con locura. Desde ese 24 de febrero del 2003 que naciste, cambiaste mi vida a mejor. Y, bueno, que te quiero con locura, ¿vale? Sé que nos enfadamos muchas veces, que soy un poco exigente contigo a veces y tal. Pero, bueno, que sabes que todo lo que hago y todo lo que haga va a ser siempre por tu bien. Y que te quiero mucho, pequeñaja. Bueno, momento, ñoño, a un lado. Voy a aprovechar para contaros una anécdota. Ya que dijisteis que podíamos seguir mandando esas historias, que eran así como un poquito de miedo, tal y cual. Os voy a contar una cosilla. A mí esto me pasó con 16 años, tengo ahora 23. Si me pasase ahora, a lo mejor no reaccionaría como reaccioné en aquel momento. Pero, bueno, yo os cuento. Mi cuñado de aquellas trabajaba afuera. Entonces, mi hermana y mi sobrina vivían con nosotros en casa. Y mi hermana estaba cuidando a una señora mayor, muy mayorcita. Ya os digo, esta mujer se murió con 97 años. Por aquel momento, pues, tendría 95, camino de 96, tranquilamente. Era muy mayorcita. Y, bueno, la estaba cuidando mi hermana porque era tía de su marido, no tenía más familia. Solamente mi cuñado y mi hermana. Entonces, pues, cuando por problemas de salud no podía continuar viviendo sola, pues, se hicieron cargo de ella y la cuidaron, evidentemente. Yo hubo un día que estaba yo y esa persona solos en casa. Yo y Elena, se llamaba así la señora. Elena y yo, el burro delante para que no se espante. Estábamos solos en casa. Elena estaba en la habitación de mi hermana viendo la tele, en su silla de ruedas, que la tele la entretenía muchísimo. Y se puso a llorar porque, bueno, en el momento en el que pasaban 5 o 10 minutos y no había nadie a su lado, pues, lloraba, básicamente. Entonces, la fui a buscar, la llevé a mi habitación y, pues, por lo menos para que me viese, ¿no?, y se quedase más tranquila. Le puse la tele, yo estaba en mi cama, tumbado con el móvil, lo típico a mi rollo. En esto que, de ahí a un rato, me dice, mira. Entonces, yo miro para ella, veo que tiene la mirada clavada en la puerta de mi habitación, pero mirando fijamente, la puerta estaba abierta, claro. Y le digo yo, dime, ¿qué quieres que mire? ¿Sabes? Lo normal, ¿no? Y me dice, mira, 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 y empieza a señalar con el dedo hacia la puerta y empieza a repetir continuamente. Ahí viene la muerte, ahí viene la muerte, ahí viene la muerte, pero así, o sea, continuamente. Dios, yo me acojoné muchísimo y reaccioné sin pensar. Yo cogí, me levanté y me fui. O sea, bajé para el portal y para la acera delante de mi casa, ¿no? Claro, a ver, no era lo suyo dejarla sola, ¿sabes? Pero ni de coña me iba a quedar yo allí arriba, ¿sabes? Yo iba a llamar a mi hermana para que viniese, pero claro, me dejé el móvil arriba y obviamente no iba a subir a buscarlo. Entonces, bueno, yo me quedé en el portal, incluso desde el portal yo escuchaba cómo continuaba diciendo, ahí viene la muerte, tal, de vez en cuando. Yo, bueno, yo flipando. Me acojoné muchísimo. Vamos a ver, yo soy bastante reacio a creer en este tipo de cosas. Yo, aunque solo sea porque es un tema que me da muchísimo respeto, prefiero no creer demasiado ni nada. Y yo, evidentemente, lo pienso hoy y obviamente, pues, esto pasó porque era una persona muy mayor, que ya os digo, o sea, no tenía sus plenas facultades mentales, ella había perdido la cabecilla. Entonces, pues claro, yo lo achaco a eso, ¿no? Evidentemente, yo no creo que ella estuviese viendo algo que yo no podría ver. Pero bueno, yo lo cuento y lo dejo en la imaginación de cada uno. Además, hay una anécdota que pasaba mucho y es que esta señora hablaba mucho ella sola y cuando le preguntabas con quién hablaba, siempre, siempre, siempre contestaba lo mismo y te decía que estaba hablando con su madre. Evidentemente, ya os dije, esta mujer tenía 95, 96 años de aquellas, su madre había muerto hacía muchos años. Y yo, evidentemente, nunca pensé, ¿y si realmente estaba viendo a su madre, no? Nunca lo pensé porque no lo creo, o sea, yo creo que, pues, es eso. Fruto de la edad, de, pues, no tener la cabeza como hay que tenerla, pobrecita. Pero bueno, si lo piensas y crees en ese tipo de cosas, pues, oyes, yo lo dejo en la imaginación de la gente, ¿no? Y bueno, nada, la tercera y última cosilla que os quería decir, para mí es lo más importante que tengo que deciros hoy. Me gustaría hablaros a vosotros y a todo el mundo que me esté escuchando, me gustaría hablaros de un proyecto solidario que yo creo que se merece en muchísima difusión, os lo digo de verdad. Vamos a ver, yo creo que Noé los conoce, no estoy seguro, pero creo que sigue a Oliver en Twitter. El proyecto se llama Caminos sin Límites, son dos hermanos, Oliver y Juanlu. Juanlu tiene parálisis cerebral, está en silla de ruedas y tienen un proyecto precioso que ya os digo, se llama Caminos sin Límites. Básicamente lo que están haciendo es recaudar fondos para mejorar la accesibilidad por caminos y senderos de toda España, para esa gente que tenga problemas de accesibilidad, gente en silla de ruedas, etc. Os digo de corazón que el proyecto es precioso, que merece muchísimo la pena. Mira, yo os animo a que os informéis, a que intentéis ver lo que hay detrás de Caminos sin Límites, porque no os vais a quedar indiferentes, de verdad os lo digo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Oliver y a Juanlu en persona, ya que hicieron el camino de Santiago, desde Roncesvalles a Santiago de Compostela, 800 kilómetros andando y Juanlu en silla de ruedas. Tiene un mérito increíble. Entonces, haciendo el camino, pasaron a 30 kilómetros de donde yo vivo, contacté con ellos, quedamos y les hice una visita. Fue increíble conocerlos. Fue increíble, de verdad. Yo, la entrega que tiene Oliver hacia su hermano, hacia el proyecto, la paz que transmite Juanlu. Juanlu es una persona que transmite una energía súper bonita, un positivismo, una felicidad. Yo cuando me subí al coche y tenía que conducir hasta donde vivo, que ya os digo, hay unos 30 kilómetros, os juro que me temblaban hasta las piernas de lo que me habían transmitido. Es una pasada, de verdad que es una pasada. Tienen un canal de YouTube también, donde están subiendo todas esas etapas del Camino de Santiago. El canal se llama Oliver Trip. Y de verdad que yo, mira, vamos a ver, yo no voy a decirle a nadie que vaya al canal, no voy a decirle a nadie que colabore con el proyecto, porque eso es algo muy personal y que tiene que salir de cada uno. Pero sí que creo que la información es poder. Y creo que está muy bien informarse, saber que existe un problema, saber que hay gente que está luchando por un avance social, por una mejora social. No sé, yo creo que se merece toda la difusión del mundo y me apetecía compartirlo con todos vosotros. Y os animo como mínimo a eso, a que os informéis un poquito, a que veáis lo que hay detrás de Caminos Sin Límites, porque merece mucho la pena. Muchísimo. Ese buen rollo que os hablo, que transmite Juanlu, también lo transmite a través de los vídeos. Es una pasada, ¿no? Es una pasada. Yo dudé mucho entre hablaros sobre esto o no. Y yo, mira, yo soy muy sincero. Yo dudé mucho en hablar de esto. Primera razón, porque estaba viendo que iba a salir el típico diciendo que si esto era spam, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Mira, yo creo que hay veces que en la vida tenemos que dejarnos de tonterías, ¿no? Yo estoy hasta las narices de que nos lleguen noticias que nos hacen perder la fe en el ser humano. Os lo digo de corazón. Y es que es lo único que nos llega a través de las noticias, de las redes sociales. Estoy hasta las narices de eso. Y cuando hay algo tan bonito, cuando hay proyectos tan bonitos, gente con un fondo tan bueno, luchando por un avance social, por una mejora social, me da rabia que quizás no se les dé la difusión que se merecen. Entonces, pues a mí me apetecía compartirlo con todos vosotros y que si podéis que os informéis de lo que hay detrás de Caminos Sin Límites, porque, repito, no os vais a quedar indiferentes. Yo soy consciente que hay otros muchos proyectos muy bonitos, luchando por metas muy bonitas también. Yo os hablo de este, evidentemente, porque lo viví de cerca, porque me llegó muy adentro, porque empaticé muchísimo con ellos y porque es algo que viví en primera persona, ¿no? Por eso me apetecía compartirlo con vosotros. Entonces, pues eso. Yo os animo a eso, a que os informéis de lo que hay detrás, porque merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Pero muchísimo la pena. Y poquillo más, la verdad. Yo, qué más deciros. Que, bueno, que sé que dentro de poco van a estar por ahí Adri y Gossi. Os pediría, por favor, que le dieseis un abrazo enorme de mi parte, que, al igual que a vosotros, a ellos los quiero un montón también y los echo muchísimo de menos. Entonces, pues darle un abrazo de mi parte. Y ya que estamos, ya por pedir que no quede, ¿verdad? Si podéis, barajad la posibilidad de hacer un directo. Os lo pido, por favor. Yo no os voy a decir, va, por favor, haced el directo tal. No, que mira, al fin y al cabo tampoco sé si podréis, si no podréis, de cuánto tiempo disponéis, no tengo ni idea. Pero sí que os pido que, por favor, barajéis la posibilidad de hacer ese directo, ¿vale? Caramelucci y Mola Viajar unidos. Yo, como Caramelucci viajero, Dios, ese directo sería súper especial para mí. Entonces, bueno, el que me esté escuchando y quiera el directo Caramelucci y Mola Viajar, que lo deje en los comentarios, porfa. Ostras, cómo me molo decir eso, ¿eh? Yo es que tengo alma de youtuber. Bueno, pues nada más. Simplemente era eso, que nada, que se os quiere mogollón, que muchísimas gracias. Y que un abrazo enorme, ¿vale? Venga, chao. Hola, hola, familia Caramelucci, ¿cómo estamos? Mi nombre es Brenda Ortega. Les estoy hablando de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Yo soy mexicana, soy de Ensenada, Baja California, México. Este, les estoy grabando porque todavía sigo intrigada con lo de los fantasmas. A mí también me encanta, estoy como Fran, me encanta todo sobre lo natural o lo, todo, todo eso me fascina. Y creo mucho en eso por muchas razones. He experimentado varias cosas. No tan feas, no tan así, pero sí he experimentado cosas. Y este, yo sé que son cosas sobrenaturales o no tanto fantasmas, pero sí cosas paranormales. Como por ejemplo, uno me pasó cuando yo tenía 16 años, este, mi tío falleció, el hermano de mi mamá. Bueno, él se quitó la vida, desgraciadamente. Y este, entonces, nosotros antes nos acostumbrábamos a ir a cada mes a Ensenada, como quedas cerquitas de aquí, a cuatro horas por carretera, pues cada mes íbamos. Y esa vez, cuando él falleció, al mes regresamos a Ensenada. Y entonces, este, allá mi papá tiene en su casa y pues siempre llegamos ahí, de ahí donde yo crecí. Y este, entonces, una mañana, el fin de semana que fuimos al día siguiente al amanecer, yo, a mí me despertó, yo duermo siempre boca abajo, la mayoría de las veces boca abajo. Pero, en mí me despertó una presión de mano fuerte, pesada, de hombre. Yo la sentí, sentí sus dedos, su palma de su mano y que se sentó al lado mío y me empezó a presionar. Entonces, yo desperté. Al yo despertar, no me podía mover, me quedé paralizada internamente. No podía abrir los ojos completamente, solamente se me abrieron hasta la mitad. Bien raro. Yo quería gritar, quería moverme, quería, hasta quería respirar y sentía que no podía respirar. Pero sentía, lo único que yo sentía era la presión de esa mano y veía, y yo veía sombra, una sombra pasar de hombre también. Una silueta de hombre por el pasillo de los dos cuartos. Estaba abierta la puerta de mi recámara y yo veía pasar, vi pasar una sombra de hombre también. Que son los pies, pero se notan que eran de hombre. No le vi toda la silueta porque mis ojos no estaban abiertos completamente, pero sí miré la silueta de los pies de un hombre. Al mismo tiempo que yo sentía la presión. Y yo supe que era mi tío, porque sus manos de él eran grandes. Y esa presión yo la sentí de una mano grande. Yo podría decir que era la mano derecha, hasta podría decirlo, pero no estoy segura. Y eso pasó en cuestión de segundos. Yo luchaba internamente por gritar, por moverme, por decir mamá, por no sé. Y no podía, estaba paralizada. Solamente yo sentía la presión. Ya cuando ya se me pasó eso, que pude abrir los ojos y pude respirar bien, me levanté en friega. Y ahí voy corriendo, aunque cansada, porque yo me sentí muy cansada en ese ratito. Yo creo que me cansé de luchar tanto por dentro que cuando ya pude hacerlo me sentía cansada y agitada. Y ahí voy corriendo con mi mamá a su recámara. Y ella bien dormida. No había nadie más que ella y yo. No recuerdo por qué nada más estábamos ella y yo nada más. Pero no había nadie en la casa. Y la casa es grande, de tres recámaras y es grande. Y busqué por todos lados y no había nadie. Y yo supe que era mi tío. Y fue lo único que sentí de él. Pero en esa casa siempre yo he visto sombras. Sombras, siluetas de, ya no sé si es mujer o hombre, pero yo he visto siluetas o sombras de personas que pasan. Que yo veo reflejos de detrás de la tele o de la ventana y no hay nadie. Y siempre a mí me susurra alguien en el oído. Y me llama por mi nombre. Me dice, Brenda. Así un susurro bien bajito, bien sutil. Que pues alguien no me llama así. Y yo volteo y no es nadie. Pero yo siempre siento que alguien está conmigo. Hasta ahorita siento que alguien está aquí conmigo. Pero pues no veo. Pero yo siempre siento que estoy acompañada. Siempre, siempre, siempre. Hasta cuando voy manejando siento que alguien me patea por atrás del asiento. Y volteo, pues no hay nadie. Y así siento, siento que alguien me está pateando. Cuando me voy al trabajo o regreso del trabajo. Y ya. Pero antes me pasaba más seguido que ahora. Lo del susurro. Ahora ya no es tanto. Pero antes sí me pasaba muchísimo. Que hasta me llegué a acostumbrar. De hecho a veces que no. Que pasa mucho tiempo y no lo oigo. O como que extraño que alguien me susurre. Pero no sé. Yo sí creo en eso. Creo que sí hay espíritus alrededor de nosotros. Y que hay vida después de la vida. Que es la transición que uno va. Y que hay muchas almas atrapadas aquí. También creo en lo que cuando vuelas. Porque a mí me pasa algo diferente. Yo vuelo cuando sueño. Yo sí, yo lo recuerdo como sueños. Que yo vuelo. Yo siempre vuelo en mis sueños. La mayoría del tiempo que sueño. Que me acuerdo que soñé. Estoy volando. Y este. Y lo curioso es de que cuando despierto. Despierto asustada. Porque siento que me voy a caer. Y ahí yo creo. Que es cuando mi alma regresa al cuerpo. Porque se siente así como que. Una presión en el pecho. Y como que me movieron. Y que me voy a caer. Pero pues no, no me caigo. Porque pues no me estoy moviendo. Pero así siento. Y me despierto asustada. Que dijo. Ay, me voy a caer. Pero es cuando yo pienso. Y creo que es cuando mi alma. Que se desprendió mi alma de mi cuerpo. Y que ya regresó. No sé si la muchacha eso experimente después de. Creo que no lo mencionó. Cuando despierta. Que es lo que le sucede. Si siente eso. Me gustaría saber si eso sintiera ella. Porque yo me imagino que eso es cuando uno. Le regresa el alma al cuerpo. Siente eso como que te vas a caer. Así en menos de un segundo. Sientes ese movimiento bien feo. Y te asustas. Pero yo lo recuerdo como sueños. Yo me veo volar. Me siento volar. Pero nunca me ha pasado todavía. Que vuelo y veo lo que está pasando a mi alrededor. En el presente. Yo no más lo recuerdo como sueños. Y me gusta sentir. Me gusta volar. La verdad. Se siente muy chido volar. Pero pues es en mis sueños. Y este. Y pues me pasan muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Que me voy a pasar aquí mucho rato diciendo. Pero eso era lo más. Lo más este. ¿Cómo se puede decir? Pues. Lo más grande que me ha pasado. Porque después me pasan cosillas. Así que a veces ni le pongo importancia. Porque yo sé que está alguien aquí conmigo. Y gracias a Dios hasta ahorita no me ha pasado nada. No he sentido miedo. Ni nada. Yo sé que están conmigo. Y hasta ahí. Y cuando mi hija también lo veía. La más grande. Tranquila yo. Mi esposa es la que se ha asustado. Yo no. Porque yo sé que sí hay. Y mientras no nos pase nada. No nos hagan daño. No sea una energía negativa. Todo está bien. Hasta ahorita no he sentido energías negativas. Y eso es todo lo que quería compartir también. Con ustedes. Con toda la familia Caramelucci. Y saludos y besos y abrazos. Y felicidades por la venida de nuevo bebé. Que se lo merecen. Son una pareja excelente. Y a Laia. Muchos besos y abrazos. Feliz cumpleaños. A 13. Aunque no soy amante de gatos. Pero de 13. Se está ganando mi corazoncito. Bueno pues saludos. Y muchos besos y abrazos. Bye bye. Hola familia Caramelucci. Me llamo Julieta. Y soy de Argentina. Primero quería felicitarlos por el bebé en camino. Quería decir. Me dijeron que se iban a México. Yo sabía que había un bebé. Que venía el bebé. Que lo sigo ya hace dos años. Y que tengo cuatro gatos. Así que un poquito de experiencia sobre gatos. Tengo. Y decirles que sí. Que está celosa por el embarazo. Que una vez que nazca el bebé. Lo va a super cuidar. Porque los animales son super. Perceptivos. Lo presienten. Y los gatos son muy inteligentes. Y que nada. Que van a tener una muy linda relación. Entre 13 y el bebé. Y nada. Decirles que espero que. Que vengan a Argentina en algún momento. Que los quiero conocer. Y nada. Les mando un beso. Los quiero. Chau. Hola. Buenas noches Caramelichis. Yo soy Lenis. Y bueno. Pues soy Caramelichis. Y quería aprovechar esta noche de jueves. Casi viernes. Para felicitar a mi novio. Porque mañana. Bueno. Hoy a las 00. Es su cumpleaños. Y cumple 22 años. Y bueno. Como gracias a mí. También es Caramelichis. Pues seguramente estará escuchando esto. Y bueno. Pues quería decirle que. Muchas felicidades Adri. Que esta es la primera sorpresa de hoy. Que espero que te haya hecho ilusión. Y que lo estés escuchando. Obviamente. Y que. Bueno. Pues que te quiero mucho. Y que. Espero que hoy pases un día genial. Junto a todos nosotros. Y. Y eso. ¿Vale? Y a. Y a vosotros. Noe. Fran. El Aña. Pues nada. Deciros que os queremos mucho. Que os vemos todos los días. Que vamos. No hay un día que no comentemos algo de vosotros. O sea. Subir una foto. Hablar de dónde habéis ido. Lo que habéis hecho. El vídeo. Lo que sea. Y que. Que bueno. Que os deseamos lo mejor. Que muchas felicidades por el embarazo. Obviamente. Que estaban deseando saber ya más cosas. Y conocer el vídeo Caramelucci. Y bueno. Deciros también. Para. Que muchas gracias. Porque para mí sois. Un ejemplo a seguir. Una inspiración. De ver como en la vida hay que arriesgarse. Intentar. Las cosas una y otra vez. Mil veces. Intentar. Equivocarse. Volverlo a hacer. Y bueno. Pues que. Y bueno. Que a mí me alegra el día. Simplemente con ver un vídeo vuestro. Una foto. O ver que algo. Que habéis hecho guay. Y que os queremos mucho. Y un saludo. A todos los Carameluchis. Que somos un montón. Un beso a todos. Y buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado audios en el día de hoy. Sois muy bonitos. Y nada. Bueno. Pues aquí ponemos fin a Mientras los niños duermen. De hoy. Y bueno. Esperemos que os haya gustado mucho el programa. Que participéis en los comentarios. Que nos mandéis vuestros audios. Al correo que dejamos en la cajita de información. Sí. Y que tengáis una buena noche. Y nos vemos. O más bien. Nos oímos. El próximo jueves. Eso es. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.